Deporte de Santo Fagasta cierra su participación en la Copa Chile Easy 2022 de forma lamentable, desastrosa, vergonzosa derrota fue la que tuvo el día de hoy en el Estadio Santa Laura ante la Unión Española. Había quedado la llave abierta tras la derrota de todas maneras en calidad de local en el jugador del Estadio Regional Cargo y Opiñán. De 2 a 1 fue ese resultado final, con el tanto el Chukiribe para Deporte de Santo Fagasta. Sin embargo, el día de hoy fue un 4 a 1 rotundo a favor de la Unión Española, quien en el segundo tiempo, en 3 minutos, desequilibró el resultado a su favor, cuando en el primer tiempo, el 1 a 1 que figura en el resultado, parecía que Antofagasta podía remarse al arco defendido por Miguel Pinto, la Unión Española que presentó la misma escuadra que jugando Antofagasta aquí en el Cargo y Opiñán, salvo el ingreso de Miguel Pinto pero lesionó Mejía. Antofagasta por el otro lado, metía a 5 jugadores que vienen recién haciendo sus armas en el fútbol nacional, Simón González, Cristian Díaz y el triplete de medio campo ofensivo como el Boroto Freves, Bruno Pérez y Michael Sánchez. Estos dos últimos, quizás a la sazón del primer tiempo, fueron los mejores hombres en Deporte de Santo Fagasta. Uno, Michael Sánchez, tratando de habilitar a sus compañeros, dejó en un par de ocasiones solos a Gabriel Torres, que fue el eje de ataque el día de hoy. Y Bruno Pérez, el distinto nombre que viene de Argentina, que había sumado algunos minutos en Primera División pero que el día de hoy debutaba en la Copa Chile y tras una jugada muy buena, jugada personal, decretó el empate para Deporte de Santo Fagasta porque al inicio del encuentro una mala jugada, una mala salida por parte de Puerto Freves, deja que Diego Acevedo reciba el solitario para que ante una feble marca por parte de Simón González pusiera la primera cifra en el marcador, pero como les contaba Bruno Pérez puso la paridad que parecía justa al final del marcador, lamentablemente al final del primer tiempo se termina lesionando, parece un tirón fue lo que recibió o bien un desgarro, hubo sido también lo de Bruno Pérez, no lo tenemos todavía claro, pero lamentablemente sale por razones físicas el jugador que viene de Argentina pero que es parte de los jugadores de las divisiones inferiores del club de Puerto de Santo Fagasta. Lamentablemente Javier Torrente en el segundo tiempo hizo las cosas al revés como las había hecho en otras ocasiones. Javier Torrente es un muy buen lector de partidos, lee bien los encuentros cuando Tofagasta no anda bien, pero Tofagasta que estaba relativamente bien sobre el terreno de juego es desdibujado por los cambios y lo que queda al final de este resultado es que me parece que Javier Torrente puede sacar algunas conclusiones de lo que pasó el día de hoy, por ejemplo que Iván Ledema no es alternativa, no es carta, jugó en el segundo tiempo, todo el segundo tiempo y no se hizo dueño del terreno de juego, del medio terreno de juego, no fue el hombre que habilitara a Gabriel Torres en un inicio, a Michael Sánchez que después sale a medianía del segundo tiempo, luego tampoco recibió pelotas Manuel López, incluso también Marco Collao que sorprendentemente no jugó también el día de hoy como nos tiene acostumbrado el hombre que viene de Coquimbo Unido y de Tofagasta se perdió en el medio campo y de ahí en adelante fue todo para la Unión Española que en tres minutos entraron por la banda, le sacaron en una pelota profunda sobre la banda de Pablo César Magaláez, entra en solitario un hombre por esa banda y termina decretando una de las anotaciones de la Unión Española, es decir, muy pero muy lento el que estaba jugando de lateral derecho en la segunda parte para Club Deporte de San Tofagasta que también yo creo que no va, me parece que no va a ser de los que sume tantos minutos en la última recta del campeonato, quedan cinco finales para Club Deporte de San Tofagasta, lamentablemente fue una derrota por 4-1 que hasta el minuto 65 nadie lo pensaba y que por lo que transcurrieron en los últimos 25 minutos de partido parece una victoria justa a favor de la Unión Española pero antes había sido un resultado, un marcador más bien parejo en el trámite del encuentro, lamentablemente Tofagasta cierra con un 6-2 en contra entre la Unión Española que si uno mira los dos partidos no fue tan ampliamente superior pero en los momentos que tuvo que hacer diferencias las marcó y lamentablemente Tofagasta queda eliminado de una forma que no nos gusta, que no nos gusta perder así pero ya es hora, como lo decíamos en la última columna, que Javier Torrente empieza a sumar puntos y si no logramos ganar en esta llave es importante que saquen las conclusiones para lo que queda en los últimos cinco finales del campeonato nacional viene Guachipato, después en calidad de local viene Palestino y la Unión Española para salir a visitar a Everton de Viña del Mar y cerrar con la Universidad Católica acá en casa esos son los últimos 100 metros del torneo, Antofagasta está en la penúltima posición y Antofagasta tiene que rescatar puntos sí o sí cuando visite la octava región en el capa 0 Talcahuano al elenco de Guachipato este próximo día sábado a las 12 del día va a hacer transmisión de Madero Deportes como les decía, las conclusiones son que algunos jugadores ya no pueden jugar más Manuel López tampoco, por lo menos no volvió a ser alternativa echamos otra vez de menos a Tobias Figueroa y queda la conclusión la sensación de que Jason Flores, Chico Uriba, Andrés Supero van a ser los que van a acompañar a Tobias Figueroa en el ataque también podemos rescatar lo de Bruno Pérez el día de hoy y Michael Sánchez que pueden ser los jugadores jóvenes que pueden ir por detrás también en la lucha por ocupar los puestos de ofensiva del club Deportes de Antofagasta para lo que queda de campeonato lecciones que aprender y todo ponerlo en práctica este próximo día sábado cuando Antofagasta visita Guachipato queda mucho, mucho en juego y quedan muy, pero muy pocos minutos en cancha para que Antofagasta se quede y salve la categoría en este año 2022 todas las transmisiones pueden vivir siempre a través de Madero de Puertas a través de la 102.5 y el análisis aquí en el portal número uno de noticias de la segunda región como es Thailand.cn que tengan un buen restaurante chau